En la sesión, los concejales conocieron el impacto que han tenido estrategias como la matrícula cero y otros programas de educación en la ciudad. Debate que lo que pretende es hacerle precisamente seguimiento a lo que podría considerarse el programa más importante que garantiza la descentralización de la oferta educativa en la ciudad. De acuerdo con cifras expuestas en la sesión, entre 2020 y 2021 aumentó el número de beneficiados con matrícula cero. En el segundo semestre del año pasado, fueron 23.255 beneficiados. En el primer semestre de este año, fueron 27.184. De estos, el 23% corresponde al estrato 1, 55% al estrato 2, el 19% al estrato 3 y el 2% a estratos 4, 5 y 6. Las tres instituciones de educación superior del municipio presentaron la proyección de nuevos programas y la estrategia para reforzar la iniciativa La U al Barrio. Estrategia que acerca la educación superior a los territorios. Por ahora, se avanza en propuestas para garantizar la gratuidad de la educación. Avancemos hacia crear un acuerdo único donde avancemos ya definitivamente al paso de la gratuidad, pero sin descuidar apoyos que no se pueden perder para otras instituciones. Algunos concejales destacaron la labor de las instituciones e invitaron a reforzar las estrategias de descentralización. De la gratuidad en la educación superior tiene también un buen resultado que lo traen hoy y que lo vimos, digamos, a fondo en la mañana de hoy en la sesión. La meta es aumentar el número de matriculados en los diferentes programas, sobre todo con el proyecto de la Ciudadela Universitaria de Occidente y del Norte.